El cuidado de la piel es muy importante, pero hay cosas que los dermatólogos nos están ocultando. Y yo estoy aquí para contarte los secretos, los mejores secretos guardados del skin care que los dermatólogos no quieren que sepas. La mejor crema para el anti-envejecimiento, para prevenir envejecer, para prevenir las arrugas es el bloqueador solar, el protector solar. Sin duda alguna existen muchas cremas en el mercado que te van a ayudar a mejorar la apariencia de tu piel con las arrugas. Pero siempre será mucho mejor prevenir antes que corregir. Y lo mejor que puede ser para prevenir el fotoenvejecimiento que es causado por los rayos del sol es utilizar un protector solar a diario. De esta forma cuidamos y prevenimos los daños causados por el sol en nuestra piel y prevenimos posibles arrugas que nos puedan salir en el futuro. Debes de aplicar tu protector solar antes de salir a exponerte al sol. O incluso aunque estés encerrado en tu casa a diario debes de aplicar protector solar. Porque puede ser que no salgas de tu casa en todo el día y tú digas bueno no hay sol en mi casa, no me está dando el sol directamente. Pero si los rayos del sol entran indirectamente o directamente desde las ventanas de tu casa y esos rayos del sol también provocan fotoenvejecimiento. Aunque no te llegue directamente y no estés expuesto así directamente al sol también los rayos que entran por las ventanas y la luz que entra del sol a nuestra casa también es dañina. Todo cuidado de la piel es muy bueno y nada es exagerado para prevenir posibles problemas en el futuro en tu piel. Así que utilizar un protector solar a diario es mejor que utilizar alguna crema antiarrugas porque el protector solar va a prevenir que tengas arrugas en el futuro. El segundo secreto mejor guardado de los dermatólogos es tener una rutina básica simple del cuidado de la piel. Yo sé que te puedes sentir muchas veces perdido, abrumado con todo lo que se dice en internet del cuidado de la piel con tantas cremas, con tantos productos que existen en la farmacia que sin duda alguna no sabes ni por dónde comenzar. Quizás vas a la farmacia, ves tantos productos que no sabes para qué sirve cada uno o cuáles son los mejores que deberías estar utilizando. Y en internet viste una rutina de 15 pasos que debes de hacer a diario y que además los productos te salen carísimos. Todas esas cremas pueden costarte un riñón. Y la verdad que no te dicen los dermatólogos es que no necesitas gastar mucho dinero, mucha platita en esas cremas que muchas veces vemos muy fancies pero que en realidad son muy costosas. Ni tampoco debemos de tener una rutina de 15 pasos para tener una piel perfecta y limpia. Y solamente necesitas unos cuantos productos básicos para tener una piel perfecta. Y sé que estás pensando, ¿pero qué productos son? ¿Cómo se aplican? ¿Con qué se aplican? ¿Cada cuánto se aplican? ¿Y dónde los compro? Yo sé que somos hombres y muchas veces nos da mucha flojera aplicarnos una rutina de 15 pasos de serum, de cremas y más cremas y más limpiezas y que no queremos andar perdiendo el tiempo en hacernos tantas y tantas cosas en la piel y queremos algo sencillo, fácil y rápido. Yo por eso llevo dos años cuidando mi piel con los productos de la marca de Tish Henry. Porque no me complico en ir hasta la farmacia a comprar todos los productos que necesito. Porque simplemente es cuestión de ir a su página de internet, comprar el kit que yo necesito y me lo envían hasta la puerta de mi casa. Y eso es lo mejor, que es todo un kit con lo básico de básico que necesito para tener una piel perfecta y para el cuidado de mi piel. Un jabón de uso diario para lavar mi rostro por la mañana y por la noche. Un serum que es magia en mi piel. Una crema para el contorno de mis ojos. Una crema de día que ya tiene protector solar. Y recordemos que el protector solar es lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestra piel. Y esta crema ya te ahorra un paso porque ya lo trae incluido. Así que es la crema de día y te protege del sol. Una crema de noche y un exfoliante para tu piel. ¡Y listo! Ya con eso tengo un buen cuidado de mi piel a diario y tengo una piel perfecta. Sin andar perdiendo tanto tiempo, porque eso es lo mejor de todo. Me ahorra muchísimo tiempo. Simplemente me invito a su página de internet, que te dejo aquí en la descripción su link y en el comentario fijado también, para que vayas y puedas darte una vuelta y tú también pidas estos mismos productos que yo estoy utilizando para el cuidado de mi piel. Y compres tu primer kit al igual que yo. Me llega el kit completo hasta la puerta de mi casa con todos los productos básicos que necesito para el cuidado de mi piel. Y créanme que no pierdo más de 10 minutos en hacer toda mi rutina del cuidado de la piel con todos los productos que les acabo de mostrar. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Es que ahorras dinero en tu primer kit, porque te doy un 30% de descuento, además de un regalo sorpresa en tu primer kit de Tishian Lee. Yo por eso desde hace dos años estoy cuidando mi piel con los productos de Tishian Lee, porque me ahorran tiempo, me ahorran dinero, muy importante, y son productos básicos que todo hombre debe tener en el cuidado de su piel. Además que no tengo que salir de mi casa, porque me llegan hasta la puerta de mi casa fácil, rápido y sencillo. Así que ya sabes, si tú como yo quieres tener una piel perfecta, al igual que yo, te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayas y adquieras tu primer kit. Y recuerda, 30% de descuento en tu primer kit y un regalo sorpresa. Tercer secreto mejor guardado de los dermatólogos es que la isotretinoína mejora la calidad de tu piel, además de que la rejuvenece. Todos los que llegamos a tener acné en algún momento de nuestras vidas, tomamos este medicamento. Algo que los dermatólogos no te dicen es que la isotretinoína en pequeñas dosis puede ser y mejorar tu piel. ¿Cómo rejuvenecerla? Pero no te lo dicen porque es un medicamento controlado que se necesita una receta médica para poder comprarlo. Además que para darte la receta médica tienen que hacerte unos estudios clínicos, deben de valorar tu peso, tu talla, tu edad y cualquier otro problema que tengas en tu piel. Y la rejuvenece tu piel porque normalmente nuestra piel tarda 21 días en reestructurarse, regenerarse y con este medicamento lo hace en menos días. Así que más rápido y nos vemos mucho mejor. Así que ya sabes este secreto de dermatólogos y vas ahí con tu dermatólogo y dices quiero tener una mejor piel o incluso muchas personas utilizan este medicamento previo a algún evento muy importante porque los hace lucir mucho mejor y se lo toman antes, unos días antes. Entonces quizás si por ahí tienes algún evento muy importante podrías ir con tu dermatólogo y sugerirle, recomendarle, preguntarle si puedes tomar este medicamento. Él va a poder saber si te lo da o no para mejorar la calidad de tu piel. Un cuarto secreto que los dermatólogos no nos dicen es que el Botox no es para siempre. Normalmente los dermatólogos te dicen que tu Botox que te aplicaste hoy te va a durar aproximadamente unos seis meses pero eso no es verdad porque lo que no te dicen es que el Botox te puede durar menos de cuatro meses. Incluso hasta solamente dos meses podría durarte la aplicación del Botox y debes reaplicarlo después de esos dos meses. Y lo que no te cuentan es que la duración del Botox en ti depende de tu edad, tu estilo de vida y tu alimentación. Y curiosamente las personas que llevan un estilo de vida un poco más saludable porque llegan a hacer ejercicio son las personas que menos les dura el Botox. Y es algo que los dermatólogos no te cuentan. Y puede ser que a los dos meses de que te aplicaste el Botox tú ya no tengas ningún efecto en tu piel y debas reaplicarlo después. Y así cada dos meses. Y todos sabemos que no es nada económico el Botox así que cada dos meses tendrías que estar desembolsando un porcentaje de dinero para que tengas Botox con tu dermatólogo. Quinto secreto de los dermatólogos que no te dicen es que no sirve de nada tomar el colágeno. En las farmacias o supermercados podemos encontrar mira unas cosas grandes de colágeno hidrolizado que prometen darte una mejor piel, rejuvenecerte y de más barbaridad de mentiras. Pero la verdad es que no funciona para nada en la piel ya que llegan muy pocas cantidades que son insignificantes de colágeno a tu piel tampoco es como reabsorbido o absorbido de manera bien tampoco. Y muchas veces esos productos como colágeno hidrolizado contienen más azúcar que otra cosa causándote más daños en tu piel que las mejoras. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy así que ya sabes, ya conoces los secretos mejor guardados de los dermatólogos que no quieren que sepas. Así que comienza a utilizar bloqueador solar desde este momento para prevenir las arrugas y manchas en tu piel. Y recuerda, no necesitas gastar muchísimo dinero para tener toda una cantidad de productos para cuidar tu piel. Simplemente, por ejemplo, Tish Henley tiene los productos básicos que todos los hombres necesitamos tener con las necesidades básicas de nuestra piel para tener una piel perfecta. No necesitas gastar grandes cantidades en cremas y más cremas y más cremas. Con un kit como el que yo estoy utilizando actualmente de Tish Henley puedes tener todo lo que necesitas para cuidar tu piel. Así que recuerda, te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado junto con un 30% de descuento y un regalo sorpresa en tu primer kit. Y ya sabes muchachón que si quieres tener más consejos a diario sígueme en mi Instagram en este momento y en mi TikTok porque por ahí te estoy compartiendo más consejos que sin duda alguna para mejorar tu piel y hacerla ver mucho mejor. Ahí vas a encontrar los videos. También no olvides suscribirte en este momento a mi canal de YouTube por si tú eres de los que dicen quiero tener un mejor cabello, una mejor piel, quiero verme mucho mejor. Suscríbete en este momento para que tengas todos, todos mis videos y recomendaciones. También dale like a este video para saber que te gustan los videos donde te platico más sobre el cuidado de la piel y quizás en un futuro traerte toda mi rutina completa con los productos de Tish Henley. Y déjame acá abajo en los comentarios cómo es que tú cuidas tu piel. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.